Aquí está este libro que se llama Cities for People de Jan Gell, que es básicamente como el Andrés Duany de Copenhague, de Dinamarca, perdón, o de Europa, sí, que incluso, bueno, él fue a uno de los congresos de urbanismo, a hablar y todo esto, y en este libro, yo me acuerdo, me lo leí, y fue uno de los libros que más, donde más he aprendido de urbanismo, y casualmente, en este libro, hay un diagrama que me acordé, este libro me lo leí hace como, no sé, hace como seis años. Bueno, el título, Cities for People. Entonces, en este libro, yo no sé si después vamos a poder hacer Zoom o no, pero en este libro, enseña lo que este Edward estaba hablando, en donde aquí está la persona, en el cuarto piso, hablando con la gente que está en la planta baja. Entonces, en el tercer piso pueden hablar, en el cuarto piso da vaina, y ya del cuarto piso, quinto piso, para arriba, ya se pierde la dinámica de la gente en los balcones con el ground floor, con los espacios públicos, y ya después, ya básicamente, la gente se separa y se segrega, y ya no es parte de la fibra de la comunidad. Exactamente. Que es un diagrama explicando exactamente lo que tú estabas diciendo. Exacto. El desconecte es, digo, es muy lindo estar en el piso 20, y de repente una vista sobre la bahía es insuperable, pero estás en cero contacto, imposible, contactarte con alguien en la calle. No lo ves, no lo escuchas, no hay, no hay comunicación. Así que ese es el gran break. Y entonces, en arquitectura, la tradicionalidad puede variar, o varía sobre la región, definitivamente. Lo que es tradicional en Asia, en el Medio Oriente, o en África, o en Noruega, en diferentes partes, es muy diferente. Pero el modernismo, que es otro extremo, en realidad lo que está causando es que un edificio de oficinas de Miami está igualito en Hong Kong, igualito en Moscú, igualito en Abu Dhabi, igualito en todas partes, y se está perdiendo la identidad.